Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy os he hecho este maquillaje con unos pigmentos que tengo desde hace un montón de tiempo para que veáis, bueno y unas pestañas postizas, para que veáis que también por la tarde o de día se pueden llevar maquillaje elaborado entre comillas naturales. Así que me encanta volver a estar por aquí con un maquillaje y si os gustaría saber cómo lo he hecho, quedaros que comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar. Voy a poner una base de sombras, en este caso es la de Ego. Pongo nada, un poquitín, para que pegue bien los pigmentos. Y la incorporo así, a toquecitos con el dedo. Tenía muchas ganas de grabaros un maquillaje, pero es que la verdad, como esta semana he estado de vacaciones, terminando la reforma del baño, he estado súper ocupada. Es más, es que no me he maquillado ningún día. Me estoy maquillando por primera vez desde hace 10 días. Ahora para vosotros. Muy bien, voy a crear una base, porque va a ser un maquillaje, en principio pienso que es muy fácil, muy sencillo. Voy a utilizar esta sombra en crema, Long Lasting de Kiko, que tiene un tono rosado muy bonito. Este es el número 36. La tengo hace bastante tiempo, pero yo creo que los toros estos de Kiko siguen estando a la venta. Estas sombras, si no las habéis usado nunca, son fantásticas para hacer maquillaje rápido y poner simplemente esta sombra y ya está. O bien para crear una base antes de colocar pigmento y sombra suelta. Como son sombras de larga duración, se secan muy rápido, con lo cual recomiendo difuminar muy rápido. Canta cuando me dais ideas para nuevos vídeos. Yo de todas las ideas que me dais tomo nota. Algunas ya las he realizado y otras estoy en ello o bien las tengo notadas para hacer. Pero una de vosotras me ha propuesto un vídeo que me parece súper interesante. Y es hacer un vídeo como de un resumen de los productos que comencé utilizando al principio del canal y comentaros si sigo utilizándolos o no. Yo, claro, me imagino como igual que vosotras que vais usando productos, vais cambiando. Puedo intentar recordar qué productos os he enseñado más en rutinas faciales, en maquillajes y deciros si sigo utilizándolos o no. Y si he dejado de utilizarlo, es el porqué. Si os apetece ese vídeo, decídmelo y lo grabaré. Bueno, ya tengo esta base hecha. Ahora voy a coger la paleta que me regaló mi marido por reyes, que estoy súper enamorada de ella. Y voy a utilizar esta sombrita, que es una sombra que yo utilizo siempre para transición. Porque es una sombra que le viene bien a cualquier tipo de maquillaje. Y voy a hacer justo eso, una transición. Como veis, el proceso más o menos en todos mis maquillajes es el mismo. Tan solo vamos cambiando los colores. Y así es una técnica que dominamos y que le podemos sacar un montón de partido. No me voy a maquillar todavía la piel porque no sé si me va a caer pigmento encima. Ahora, mira quién tengo aquí. Hola, Caña. Hola, mi vida. ¿Qué hace, cariño? ¡Ay, ay, ay, ay! Pobrecita. Voy a utilizar un pigmento que hace un montón de tiempo que no uso, que es el tono Sweet. De Elf. Es un color rosa bastante, bastante, bastante intenso. Entonces, lo que voy a hacer, voy a pulverizar el pincel con un poco de agua termal y vamos a ir cogiendo poca cantidad y lo vamos integrando en el párpado móvil. Lo voy a poner justo en el centro del párpado sin pasarme porque este pigmento hace mucho que no lo uso, pero es bastante potente. Qué bonito, ¿eh? Súper mono. Pasa que, claro, yo este tipo de pigmento y de sombra no la suelo utilizar porque yo me maquillo por las tardes para ir a trabajar y, claro, estas sombras tan festivas no me las pongo yo cada día. Pero el efecto es precioso. Voy a taparlo porque esto es muy volátil. Ahora voy a coger esta sombra de Kiko que es preciosa, tiene un tono rosado mauve, es el número 46. Y tiene este color tan bonito. Entonces, con un pincelito de lengua de gato. Voy a maquillar el primer tercio del ojo, difuminando. Y este último tercio también. Y aprovecho, ya que voy colocando, lo voy difuminando. Y a la vez lo vamos integrando con el pigmento. Enlazamos. Muy bien. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Compear un poquito. Y ahora sí, voy a difuminar de nuevo con la sombrita de transición. Muy bien. Voy a pasar ya al rostro. De base voy a poner la base de Too Faced, que mi tono es el Nude. Y la voy a mezclar con unas gotitas del iluminador de Becca, opal, para darle más luminosidad. Hoy me lo voy a aplicar con una brochita de pelo sintético. Empezando por el centro del rostro. Con esto vamos a conseguir una piel muy luminosa. Y con un aspecto muy hidratado. Y con un aspecto muy hidratado. Y con un poco de agua. Qué rico. Y con un poco de agua. Y con un poco de agua. Y con mucho agua. Ahora voy a poner el corrector Que voy a utilizar mi corrector Naked de Udang Decay Mi tono es el Light Warm Sincronización Andrea Oroz calentamos la zona un poquito para que se integre todo muy bien muy bien, ya tenemos otra cosita hecha voy a coger la sombra de Kiko y con un pincelito plano voy a maquillar la línea de debajo de pestañas vale, me voy a arreglar un poco las cejas voy a sellarlas y voy a poner hoy pestañas postizas voy a utilizar estas de primar así que hacía un montón de tiempo que no usaba pestañas digo, venga, me voy a poner pestañas hoy hice un poco mi propia pestaña ok jajaja jajaja Pongo las otras Muy bien, ya tengo las pestañas postizas puestas Ya veis que son súper naturales A mí me encantan estas porque son muy naturales Y ahora voy a unirla bien con la máscara de pestañas Para que no se vean las mías muy rubias Y para que queden bien uniditas las dos Muy bien, ya tenemos las pestañas postizas Ahora vamos a darle vida al rostro Voy a ponerme un poquito del bronceador de Revlon Que mi tono es el 010 Es un bronceador iluminador todo en uno Porque da muchísima luz Queda muy bonito, me gusta un montón Y ahora de colorete voy a coger este de Fission Formula Que es una preciosidad Es el Sexy Booster Y además huele bien, huele a chuche Y voy a maquillar los labios Voy a utilizar este delineador de H&M Cherry Tarte Tarta de Cereza De labial voy a poner el labial Ana de Nars Así que este es el maquillaje Así ha quedado Podría haber delineado también Pero quería hacer un maquillaje sencillo Con productos brillantes Para que veáis que a lo mejor Para una tarde también se pueden llevar unos pigmentos Sin cargar todo demasiado Que lo queréis aún más suave Pues unos labios nudes y quedaría perfecto Todo esto son cositas que yo voy aprendiendo Y me gusta enseñar ahora a vosotros ¿Vale? Así que nada Me ha encantado volver a hacer este maquillaje Para vosotras Que la verdad que hacía tiempo que no grababa uno Ya pronto voy a ir a cortarme otra vez el pelo Porque mirad como me ha crecido Es que lo que a mí me crece el pelo No es normal Así que no sé si voy a seguir con el corte cuadrado O me lo voy a degradar No lo sé Además el moldeador ya me ha crecido mucho Incluso me tengo yo que hacer unos pequeños rizos por delante Para ir conservando un poquito La forma del pelo Así que nada Si tenéis cualquier duda ya sabéis Ponedmelo en comentarios Que yo cuando tenga tiempo os iré contestando A veces tardo demasiado Disculpadme ¿Vale? Pero es que he estado súper liada Si se me olvidara Vosotros insistir Que hay veces que se me ha pasado Y no he vuelto atrás en los comentarios Y se me ha olvidado contestaros ¿Vale? Pero simplemente porque se me olvida Vosotros insistir que yo os contestaré Os mando un besito enorme Pero antes de marcharme Os dejo por aquí el botón de suscribiros Que ya sabéis que de todas formas está debajo del vídeo Por si no estáis suscritos Y pulsad la campanita Para que os avisen de todo nuestro vídeo En cuanto pueda me pondré al día ya Con los tres vídeos semanales Un besito enorme Y os he echado un montón de menos Adiós